¿Prefieres Casablanca por encima del Ciudadano Cain, por encima, por abajo, a un lado, a la izquierda, y de frente, y por detrás? Ciudadano Cain es un guión y una actuación, de un guionista y un director. Pero sobre todo que el guionista y el director son el mismo. Casablanca son un montón de guionistas, una plétora, pero una plétora de enormes actuaciones. Es que pienso en la gente, la chica que es húngara, búlgara, que se plantee en un momento dado, precisamente, tener relaciones sexuales con Renaud, a cambio de que le den los papeles, aunque esté engañando a su marido, y le va a preguntar a Rixi, sería engañar mucho a su marido, autorizar esto para que puedan salir de Casablanca y vayan a hacer su sueño. La actuación de ella es brutal y actúa unos segundos, y es cuando Rixi saca por primera vez la cabeza y le hace ganar al marido en la ruleta. El crupier, el crupier de la ruleta, tiene dos intervenciones pequeñitas. La primera, cuando le va a entregar sus ganancias a Renaud, y la otra, precisamente, cuando le va a preguntar, le indica a Rixi que le haga ganar al marido de esta mujer para que no caiga en las redes depredadoras de Renaud. Y le pregunta Rixi, en un momento dado, ¿y cómo vamos? Y dice, pues, nos iría mejor, pero hemos perdido unos miles de francos aquí, que no deberíamos haber perdido por órdenes de usted. Cada pequeño actor que aparece por esa película te deja una cátedra. Eran casi todos inmigrantes. No, nada que ver, nada que ver con Ciudadanos, que en Casablanca sigue siendo, sigue siendo para mí, la cumbre del cine. Y cuando quieras aprender a hacer cine, estudia Casablanca, porque casi no te cuenta muchas cosas que te muestra. Precisamente eso es el cine, el cine es mostrar, no contar, lo hemos hablado aquí. Y la forma en que dice cosas, te enseña cosas, sin contártelas, sin que sea un trozo de diálogo de este tamaño. Bueno, es que nosotros llegamos aquí en 1942, y pasó, y vino, y fue, entonces te cuentan la historia. No, no, enséñala. Por ejemplo, la secuencia en la que Enrique Rixi e Ilse están por el mundo, es una secuencia en la que se cuenta la historia de amor sin que digan, sin que te cuente de una historia de amor. Sin que te la digan en palabras, pues, se cuenta con las imágenes, con el automóvil, que por cierto lo está del lado incorrecto, el volante, es un auto británico, pero lo que hay atrás creo que es el arco del triunfo, o cuando bailan perfidia, que cuando bailan perfidia tuvieron que hacerlo sobre una serie de cajones que pusieron así, por toda la pista de baile, y luego Ingrid Bergman y Humphrey Bogart tuvieron que ensayar el baile con Bogart sobre los cajones, porque Bogart era así, más vejito que Ingrid Bergman, y no se nota en toda la película. ¿Quieres aprender cine? Estudia Casablanca. ¿Quieres mentiras?